El sábado a la noche, en el programa de Mirta Legram, la serenota nacional por la provincia de Santa Fe, Carolina Lozada, en una y vuelta que tuvo con la conductora, habló cuestiones que tienen que ver con la seguridad en la provincia de Santa Fe y sorprendió al justificar el proyecto que lleva adelante la propia legisladora santafesina de tipificar en el Código Penal la venta de niños, niñas y adolescentes, para penar este delito. Algo que Argentina fue sancionada ya hace 12 años atrás por la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos por no tener tipificado este delito en el Código. Con ese proyecto, la senadora Lozada, que lleva adelante una de esas iniciativas, justificó entre sus argumentos como que en Rosario se venden bebés a 60.000 pesos en las esquinas haciendo referencia a un caso que ya tuvo la justicia y que desestimó el MPA. Repasamos los dichos de Lozada. Ahora, en esta semana, por primera vez, se relató de los más de 100 proyectos que presenté hasta el momento, uno que tiene que ver con la tipificación del robo de niños, perdón, de la venta de niños. De la venta de niños. Que parece algo obvio, parece limón, pay de limón, pero no lo es. Te digo porque cuando empecé a hablar del tema y cuando presenté el proyecto, muchos me criticaron como diciendo, mira lo que habla. Obviamente que no se pueden vender niños. Sí se vendan. Sí se venden. En Rosario... Ha habido provisos acá, ¿eh? En Rosario. En Rosario hubo un caso... No quiero decir otra para que no se sientan ofendidos, pero han habido provisos. No, 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 pero yo te lo digo. En Rosario, en un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos. ¿Qué? ¿Cuánto? Sí, 60.000 pesos. Pero qué horror, Dios mío. Pero, claro, como si fueran cosas y no personas, ¿no? Bien. Ni en el juzgado, ni en los juzgados de familia, ni en el MPA, existen denuncias de este tipo. Sin embargo, hace ya un tiempo atrás, a partir de una denuncia que incluso motivó la presentación de un pedido de informes por parte de la concejala Daniela León, se avanzó sobre un caso donde, aparentemente, bajo la supuesta venta de un bebé, se empezó a buscar qué lazos podría haber efectivamente entre estas publicaciones y algo que sucedió efectivamente. Esa denuncia fue desestimada por el MPA. Sin embargo, la concejala del radicalismo, hoy formando parte de Juntos por el Cambio, sostiene pruebas y elementos que hablan de ese caso como un hecho precisamente de una venta. Es más, sostiene León que lo que dice Lozada es verdad que estos casos no llegan a la justicia porque precisamente no está tipificado en el Código Penal. Esto decía Daniela León esta mañana. Esto comenzó, se inició en Rosario, con un proyecto que presentamos los concejales, que es el interbloque nuestro, yo a la cabeza, denunciamos públicamente la presunta venta de una beba de dos meses por Marketplace, pero claramente hay intención de venta porque la persona con un nombre Fantasía Brujo ofrecía hasta un certificado de nacida viva de la beba en blanco para que le pongan el nombre que quieran con un sello del Hospital Provincial. Por eso nosotros pedimos informe desde el Consejo, al Ministerio de Salud de la Provincia, al Registro Civil, porque debería haber oficinas del Registro Civil en todos los hospitales, por ley es así, al MPA, a la Fiscalía y también al Gobierno de Perotti para que nos explique qué es lo que está ocurriendo, no solo en Rosario, sino en la provincia de Santa Fe, pero en este caso puntualmente en la ciudad de Rosario. ¿Qué pasa en Argentina? Hay un vacío legal. La Argentina está sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Fornerón, que es un papá de una nena cuya mamá la vendió sin que el papá sepa que era su papá. A partir de ese caso le ordena a la Argentina que legisle en la materia. La Argentina no lo hace y entonces la sanciona. Hace 12 años que la Corte Interamericana le está pidiendo a Argentina que legisle sobre el tema. Nadie hizo nada. La única que hace algo es Carolina Lozada y todo el mundo se espanta, todos los funcionarios se espantan y salen a decir que está diciendo barbaridades. No, Carolina Lozada está en lo cierto y es la única senadora de 72 y la única legisladora de la Argentina sobre 257 diputados que presenta un proyecto en el Senado de la Nación para que se tipifique el delito de venta de bebés en Argentina. La semana pasada se trató el proyecto de la senadora. En el Senado yo estuve y la Defensora Nacional de Niñez, la Autoridad Máxima en Argentina sobre Niñez, dijo que en Argentina hay miles y miles de niños en condiciones de venta. Dijo que se producen cientos de ventas en Argentina. Ahora, ni Fernández ni los funcionarios de Perotti le pidieron a esa funcionaria que vaya ya a la denuncia. Cuando habla de Fernández habla de la reacción que tuvo Aníbal Fernández diciéndole a Lozada si tenía alguna denuncia, si las presentó en la Fiscalía y también repercusiones en el ámbito del gobierno provincial, Ivana. Así es, Sergio. La reacción de Aníbal Fernández fue inmediata cuando Carolina Lozada hablaba con Mirta Legrán, fue claramente a través de redes sociales. También casi en simultáneo se comenzaron a expresar algunos otros integrantes del gabinete, en este caso Omar Perotti, Marcos Corach fue uno de los que escribió, también lo hizo en su momento Celia Arena. Y hoy, martes, más allá de los días transcurridos y de que en el medio se fueron planteando algunas explicaciones para tratar de fundamentar lo que Lozada había dicho en la mesa de Mirta Legrán, los funcionarios de Omar Perotti ratificaron su postura, ratificaron su posición y le volvieron a exigir a Carolina Lozada responsabilidad a la hora de hablar, no tomar con liviandad temas tan sensibles como estos y en todo caso, si tiene elementos, formular la presentación correspondiente en la justicia. Quien habló en este caso ratificando esta posición del gobierno de la provincia fue la ministra de Gobierno, Celia Arena. Y esa afirmación es de una irresponsabilidad enorme, sobre todo si no hay información real que refleje eso. Lo que ella explica después es otra cosa, que es un delito, que fue un delito de estafa en el mes de mayo en la ciudad de Rosario, donde se ofrecía mediante Facebook, no en una esquina, no nada, intervino la justicia federal, todos los mecanismos institucionales de la provincia funcionaron para esclarecerlo rápidamente, obviamente se desinvolucró a la mamá, porque quien estaba haciendo esa oferta, que a través de las redes era el progenitor que ni siquiera vivía con la niña, digamos. Eso no es lo que ella dijo en la mesa de Mierta Legrán. Por lo cual nosotros le pedimos por su investidura, porque representa a todos los santafesinos y santafesinas en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, es una representación institucional muy importante, que entendemos que si no fue, si se refería al hecho este que mencionamos, debería haber unas disculpas porque no fue lo que dijo. Ahora, si efectivamente la senadora conoce de algún hecho concreto que refleje lo que ella dijo, entendemos que tiene que presentar la denuncia para que las autoridades competentes investiguen un delito tan grande, porque claramente hay que ser muy prudente, estamos poniendo una etiqueta muy compleja a una ciudad como Rosario, que queremos tanto y desde un lugar de representación institucional. Entonces nosotros apelamos a eso, a la prudencia y a esclarecer la situación. Si se equivocó que pida disculpas, de lo contrario, si tiene datos que los presente a la justicia, fue lo que volvió a decir hoy la ministra en este caso de gobierno, Celia Arena, como posición política y pública de la gestión Sergio de Marperotti. Bien, Ivana, es realmente un tema muy serio. Es muy difícil poder entender de que efectivamente, si hay un caso que pese a las pruebas se desestimó, y que como no hay otras denuncias en el Ministerio Público o en la propia justicia provincial, es muy difícil explicar por qué efectivamente pasa lo que denunció Lozada. No obstante, eso no significa que no pase verdaderamente. Por eso me parece que, más allá de escandalizarse, deberíamos estar, acorde a lo que indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tener tipificado un delito como esto, y si efectivamente existen casos, poder tener las herramientas suficientes para que aquellos que conocen de este tipo de realidades y de problemáticas puedan presentarse con el aval suficiente en la justicia como para avanzar a fondo. Sí, quizás no fue la expresión más feliz, tal vez terminó siendo su explicación desafortunada, en un contexto que quizás tampoco fue el apropiado. Está claro que el interés de Lozada por legislar sobre lo que tenemos hoy como una suerte de laguna legal es absolutamente legítimo y es un interés que implica también una necesidad, cubrir una necesidad. Lo que pasa es que es tan sensible el tema que hay que manejarse con la prudencia que este tema de tanta sensibilidad también amerita. Me parece que el error estuvo en cómo se expresó, más allá de la problemática que ella decidió abordar como legisladora y tratar de alguna manera de solucionar a través del proyecto de ley que ella había presentado. Ivana, muchísimas gracias por este contacto. Ivana Fuch desde Santa Fe. Lamentablemente hay muchas de estas cosas que no se pueden debatir o deliberar en la mesa de Mirta Legrán. Tema presupuesto. Se esperan 22 horas de sesión esta tarde, noche, madrugada, quizá mañana a la mañana también en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo insistirá con el dictamen que ya tiene de comisión el proyecto de presupuesto nacional enviado por Alberto Fernández. Habrá que ver qué posición toma fundamentalmente juntos por el cambio. Aparentemente le va a dejar la tarea al blog.